A decir del presidente municipal de Ciudad Mendoza, René Huerta Rodríguez, continuarán trabajando de manera normal hasta el 30 de abril. Bueno, nosotros siempre hemos sido respetuosos de la ley y en elecciones anteriores, que esta no es la primera, nunca hemos tenido ninguna observación. La ciudadanía está atenta cuando alguien comete alguna infracción, no exactamente un municipio, sino cualquier ciudadano que ande promoviendo y ofreciendo dadivas, recursos, está prohibido y eso lo marca la ley, el código. Entonces, no solamente son con los 212 ayuntamientos, también es contra la gente que no actúa bien o hace las cosas indebidas. En este caso nosotros no tocamos ese punto ni tenemos mayor interés, sino de seguir trabajando y cumplir en el tiempo estipulado, que es el último día de abril, para poder hacer lo que corresponde a la administración. Las obras seguirán, por supuesto, o sea, no podemos parar ello, ya no se promoverán, ya no se harán inauguraciones, ya no se harán banderazos, que lo estamos haciendo. Pero de ahí en fuera nosotros en ningún momento a nadie hemos hecho partícipe a cambio de algo, ¿no? De igual forma, informó que los ciudadanos deben de exigirle al Ople que capaciten a los servidores públicos para saber qué pueden o qué no pueden hacer durante los tiempos electorales. Para finalizar, René Huerta dijo que los permisos que le solicitan algunos trabajadores son a cuenta de vacaciones por motivos de salud o por algunas otras razones. Pues aquí lo que pueden hacer es apegarse primero a la ley y segunda, que los ciudadanos le pidan o le exijan al Ople una capacitación para que sepan los servidores públicos de todos los niveles de qué sí podemos y qué no podemos. Hay desconocimiento. En relación a los horarios que algunos vienen y andan promoviendo, pues deben de hacer señalamientos contundentes. Deben de hacerse acompañar por un agente del Ople y llevar un notario, si es posible, ¿no? Porque eso sí lo permite la ley. Si no son decires, si no al rato se hace en otras cosas que rayan en algo que no es verdad o si es verdad, luego no sabe la ciudadanía cómo comprobarlo o corroborarlo. Y no es la palabra de uno contra otro, sino simplemente hacer las cosas apegadas a la ley. Nosotros, por lo regular, nos solicitan permisos por muchas razones, no necesariamente por cuestiones políticas, a veces por cuestiones de salud, personales, porque quieren vacaciones por adelantado. No nos especifican exactamente cuál es la finalidad, porque pues no se los pedimos. Pero pues todo el año nos han estado pidiendo algunos días a cuentas de vacaciones o sus vacaciones por anticipado. Para Imagen y Golfo, Oscar Reyes.